¿Cómo se enfrenta un discurso a la nación de 28 de julio con un índice de desaprobación que bordea el 90%? ¿Qué se le dice al país en esos términos? ¿Es de pronto el momento para decir hasta aquí no más? ¿Y adelanto de elecciones? ¿Sería una buena oportunidad? ¿Pasa eso por la mente de la gobernante? ¿Es que Dina Boluarte no entendió que su proceso era un proceso de transición y no de gobierno pleno? Bueno, estas son cosas que valdría la pena reflexionarlas con Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista y dirigente de Acción Popular, que con los años y su experiencia en el Congreso puede ayudar un poquito a entender las motivaciones que hay detrás de uno, dos o veinte políticos juntos. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Bienvenido, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Carlos? Un placer. ¿Cómo se arma un discurso de 28 de julio con ese nivel de desaprobación, Víctor Andrés? Bueno, hay que ser audaz, ¿no? Hay que ser audaz y hay que plantear cosas que no se han planteado antes, por lo menos, con precisión. Y plantear algo, cosas que vienen de atrás y que aún no se solucionan, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, una salida política es adelanto de elecciones. Es una cosa que no estamos haciendo invenciones nuevas o ideas trasnochadas en absoluto, ¿no? Yo creo que un programa ajustado que le sirva salir de la crisis a ella y sacar al país de la crisis, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo. En segundo lugar, algún tipo de reformas. Necesitamos reformas electorales, reformas políticas, reformas sociales. Es ajustar el Estado. Tenemos un Estado que es muy grande para muchas cosas y muy pequeño para otras. Un Estado que no te da seguridad, que no te da salud, que no te da educación. Un Estado que no te da servicios públicos elementales y en buena manera. Un Estado que te cobra mucho en muchas cosas. Servicios públicos inadecuados o caros. Agua, luz. Hemos visto en tema del agua cómo hay bonificaciones que se dan a los cobradores del agua. O sea, que te cobran agua y le pagan bonificaciones a los que te leen los medidores. O sea, absurdo. O sea, eso es tóxico, ¿no? Las multas que existen, multas pues a los informales que equivalen a dos o tres veces el valor de su auto. Esa es una cosa absurda, ¿no? Es un país donde hay un sueldo mínimo bajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ajustar el Estado. Todo el Estado tiene que ajustarlo. Y yo creo que el gobierno de transición es ideal para eso. Porque no tiene compromisos con nadie, no le debe nadie de donde está. No tiene futuro tampoco, mayormente. Por lo menos futuro cercano. Entonces es el momento de hacer la gran transformación. Hay que recordar que las transformaciones y el sistema electoral actual, con algunas modificaciones, es cierto, se creó básicamente en gobiernos transitorios, como fue el año 62-63. Que se crearon el curado nacional que hoy día conocemos, más o menos como lo conocemos ahora. Entonces, hay oportunidad maravillosa que puede usar la señora Boluarte para salir de la crisis y salir del gobierno por la puerta grande y no por la puerta de atrás. Pero cuando es para hacer reformas necesitas pulmones y aire político. ¿Con quién harías esas reformas? ¿Con qué congreso? ¿Con qué bancada? ¿Con qué técnico? Si nadie quiere formar parte de este gobierno. Bueno, pero hay muchas reformas que se vienen hablando hace mucho tiempo atrás. Y el Congreso, bueno, nosotros pensamos que el Congreso nunca se iría al año 2000, por ejemplo, y se fue, ¿no? Entonces al final el Congreso puede encontrar una luz de sabiduría por ahí a lo lejos y puede actuar de una manera diferente, ¿no? De acuerdo. Bueno, siempre se pensó que 28 de julio también era una oportunidad para oxigenar el gabinete. ¿Crees que la salida de Otárola le vendría bien al gobierno de Boluarte? A ver, ahí hay un problema, ¿no? Porque Otárola es un poco la sustancia gris del gobierno, ¿no? Entonces Otárola es el que un poco fija las cosas, un poco que es el equilibrio dentro del propio gobierno y es un poco la experiencia y la pobreza dentro del propio gobierno. Pero por otro lado, es un hombre que tiene una mochila política pesada con una serie de acontecimientos que han sucedido desde enero y febrero pasado que no han dado una solución, no tienen una solución, no tienen una explicación y él tiene también su responsabilidad en eso, que no quiere asumirla. Entonces, ahí hay una contradicción, pero yo creo que debe... No puedo creer que haya un solo Otárola en el gobierno. Claro. No puedo creer que no hay otro Otárola, ¿no? No puedo creer que eso es difícil, ¿no? Oye, Víctor Andrés, he podido leer varias entrevistas tuyas o escucharte en algunas de ellas diciendo con pertinencia, lo creo, que el adelanto de elecciones es la salida que tenemos en este momento para la crisis política. No será la mejor, pero probablemente descomprima la tensión política y nos dé un espacio para volver a empezar. Y yo, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, pero viendo las elecciones de ayer en España, donde se adelantan a elecciones, el resultado puede ser el bloqueo. Es decir, como tienen que negociar las fuerzas políticas, ¿quién va a ser presidente del gobierno o jefe de gobierno en España? Las elecciones han llevado a una posibilidad de bloqueo del sistema. Entonces me pregunto, ¿y de pronto si las elecciones no son la solución, Víctor Andrés? Bueno, el sistema español es un poco diferente, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí me parece interesante de España es que el señor Sánchez ha adelantado las elecciones para salir el mejor. Sí, señor. Y ha salido mejor. Sí, señor. Porque antes de convocarlas estaba peor. Entonces, de hecho, el señor Sánchez hoy día ha sacado más votos que hace cuatro años. Ha sacado más curules que hace cuatro años. No ha ganado totalmente, pero ha avanzado un poco, ha salido de su retardo. Y ha frenado a Vox, ¿no? Así es. Y después, y hay otros actores que han sido interesantes. Vox se ha derrumbado. Iglesias también. Entonces, había una... Y el PP, el PP, no es el PP, el PP, el PP que parecía que se quedaba rezagado y que ya no revivía, además ha tenido pues a varios gobiernos, entre ellos el anterior, que no fue gran cosa. Entonces, pero que tiene algunos líderes que todavía tienen vigencia, que no participan porque en España pasan por el gobierno y se van a su casa, como el caso de Aznar, por ejemplo. Pero, entonces, lo cierto es que el PPC ha revivido y ha regresado con más fuerza. Pero, en el fondo, lo que ha pasado en España ayer es que se ha vuelto, de alguna manera, al bipartidismo, ¿no? De facto, ¿no? Al bipartidismo de facto. Y tendrán que negociar. Son dos partidos, finalmente, son dos partidos añejos, con experiencia. Han gobernado ambos. Yo estoy seguro de que van a lograr ellos... Van a encontrar una salida. Van a encontrar una salida. Yo estoy seguro de que van... Si no, habrá que haber otras elecciones. Pero, en todo caso, yo creo que el amigo, el amigo, entre comillas, Sánchez, ha jugado interesante, se ha adelantado. Además, convocar elecciones en España, en pleno verano. En pleno verano, sí, claro. Con calores de 40, 45 grados. O sea, por correo como nunca se había votado. Así es. Yo creo que, en el fondo, ha ganado. Perdido, ha ganado. En cambio, el otro, ganando, ha perdido. Pero el sustrato de la conversación y de mi pregunta iba por ese lado. Entonces, las elecciones te abren nuevos escenarios, Víctor Andrés, para salir de crisis. Siempre. Por eso es que el escenario de las elecciones en el 2026, si no se adelantan, puede ser mucho peor de lo que pensamos. O sea, hoy día, la sensación que existe en un sector importante de la sociedad peruana es que Ladina Buluarte es una traidora, ha dejado las banderas por las cuales fue elegida vicepresidenta y se ha vuelto, pues, un instrumento de la derecha. Más o menos es lo que se trata de vender, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en el 2026? El péndulo. O sea, el 26 es el péndulo. Es decir, si Ladina era de derecha, pues, votemos por la izquierda. Eso es lo que vamos a hacer en el 26. Entonces, ¿el 26 nos saldrá otro Castillo? ¿O una izquierda mejor, más valorada, más inteligente, más articulada? Bueno, no lo sabemos. Por eso es que era bueno que la mochila pesada de Castillo y de Ladina Buluarte, que para efectos prácticos en ese momento era una sola persona y ahora son dos, puedan adelantar elecciones y que pueda haber una recomposición política del electorado y elija una cosa diferente. Correcto. Eso no va a pasar. A mi modo de ver, eso no va a pasar. Y el mejor ejemplo es la IAñez, en Bolivia, ¿no? Se demoró mucho y en vez de darle el triunfo a Carlos Mesa, le dio el triunfo a Evo Morales a través del señor Arce. Porque se demoró mucho. Si ya convoca elecciones rápidamente, Mesa, que había ganado casi casi por un pelo, hubiese ganado con mayor facilidad. Correcto, correcto. Víctor Andrés, te llevo a otros terrenos, pero que tienen que ver un poco con lo mismo. ¿Por qué un premier y una presidenta prefieren defender a un gerente general de salud por encima de una presidenta de su directorio? ¿Por qué defienden? Me refiero a las denuncias que ha hecho Rosa Gutiérrez, ex ministra de salud, y hasta ayer o anteayer, presidente del directorio de salud. ¿Tú, digamos, la presidenta del gobierno preocupada por quien es gerente de salud? ¿Tú entiendes eso? Ah, es terrible, es terrible, es terrible, esto me hace recordar cuando nombras a un ministro y defiendes al viceministro y quieres que el ministro acepte que el viceministro está allí. Yo creo que acá hay varios errores y todos estos comprueban lo mal que estamos. En primer lugar, el presidente de salud es el presidente ejecutivo. No tiene por qué ser presidente ejecutivo. No existen en el Perú presidentes ejecutivos. Estamos equivocados. Eso fue una creación de los militares. Los militares, con ejemplo que Velasco, crearon las presidentes ejecutivos de los organismos del Estado. ¿Para qué? Para que haya un militar, un general que maneje el sector. Y el gerente pasó a segundo plano. El gerente no puede pasar a segundo plano. El gerente en todas las empresas es el hombre más importante de la organización y tiene la confianza, o no, del directorio. No del presidente ejecutivo, del directorio. El presidente ejecutivo no ejecuta nada. Esa es una creación del gobierno militar de los años 70 que es nefasta para el Perú. El presidente ejecutivo de Petro Perú, presidente ejecutivo de salud, no es así. El presidente ejecutivo del Banco de la Nación, no es así. O sea, el presidente ejecutivo es un gerente general más. No puede haber dos gerentes generales de una organización. O sea, la estructura de las empresas públicas y privadas es la misma. El gerente general, o lo hace el director, gerente general, es el más responsable de todos. Que, por supuesto, que responde ante un directorio y un directorio responde ante la junta de accionistas. Pero no son ejecutivos. El ejecutivo es el gerente general. Entonces, ¿para qué? Si no es ejecutivo, ¿para qué está el gerente general? Pasa a ser, pues, un empleado más, un funcionario más. Y eso es lo que no se entiende. En segundo lugar, no se entiende que el presidente sea ejecutivo y lo nombre el ejecutivo para ser presidente. La entidad de salud es una entidad privada. No tiene fondos públicos. Es decir, salud... Es creer del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y además, peor todavía. ¿Qué tiene que ver con trabajo? O sea, para dar trabajo a la gente del gobierno. O sea, en este momento la salud tiene 65.000 trabajadores. Si hacen, si celebran un aniversario, no entran en el Ministerio Nacional. Tiene que ser al Monumental. No entran. No entran. Es decir, en el Perú hay como 15 empleados por cama. Pero insólito. Cuando esta entidad de salud, su eficiencia y su equilibrio laboral, tiene que ver mucho con las camas. A mayor camas, mayor empleados. Es acá al revés. A mayor empleado, menor camas. Bueno, pero entonces la pregunta se sostiene, Víctor Andrés. Si nombran a Rosa Gutiérrez presidente ejecutiva, ¿para qué respaldan al gerente general y no respaldan a la presidenta que acaban de poner ellos? Es lo que no termino de entender. Bueno, entonces hay una distorsión ahí. Y tú tienes razón en el sentido de que si es ejecutivo, pues evidentemente ya el gerente general pasa a segundo plan. O sea, el presidente ejecutivo acaba asumiendo funciones del gerente general. Ergo, si está ahí el presidente ejecutivo, si has nombrado a una persona por encima y con atribución del gerente general, ¿por qué defiendes al de abajo? Si está el de arriba sumamente claro. O sea, es una distorsión. Bueno, el presidente ejecutivo es el gerente general de la institución que tú lo nombras. Y al final lo nombras para que no sea gerente general, para que no sea ejecutivo. Quítale el título ejecutivo y quítale las atenciones al ejecutivo. Pero ojo, que de Guatemala aguate peor, porque el nuevo titular de salud, ahora César Linares, figura en el padrón de afiliados de Perú Libre del distrito de Pau Carpata de la región Arequipa. Arequipa, más allá de que tiene acusaciones gravísimas ante la fiscalía, yo creo que se reactiva la cuota de cerrón a puertas de elegirse en la mesa directiva del Congreso aliado notorio del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de lo que tú dices que es desastroso, no se puede jugar con la salud de los asegurados. Eso es clave. No, de acuerdo. Estamos hablando de, es decir, salud es la institución que más dinero maneja en el Perú. No sé si igual o parecido o superior a Petro Perú. Son 12.000, 14.000 millones de soles de presupuesto. Son 12 o 13 millones de soles de personas de aseguradas. Pero, ¿quiénes aportan de salud? Aportan los empresarios por los trabajadores. Sí, claro. Y aportan el Estado por sus trabajadores. No tiene subsidio el Estado alguno. O sea, es una entidad privada, finalmente. ¿Qué hace el Estado manejándola? ¿Qué hace el Estado nombrando a un presidente ejecutivo? Y además, en este caso, hay, ayer excusaba yo al presidente de la CONFIEP, que se quejaba de todas esas cosas. Y yo le pregunto, ¿y qué hace la CONFIEP en los últimos años con tres directores empresarios que nadie sabe quiénes son? Y que nunca han dicho nada de nada. Un directorio es el que maneja una institución. Y ese directorio lo forman tres trabajadores, que son tres sindicalistas que están ahí entornillados hace 20 años, que no deberían estar ahí. Que no deberían estar ahí porque los trabajadores no aportan nada. El que aporta es el empleado por el trabajador. Por el trabajador. Entonces, ¿qué hace el trabajador ahí? Bueno, como beneficiario, ¿no? Es que, antiguamente, el trabajador aportaba la mitad del aporte y la mitad del trabajador. Ese es el origen. Pero eso cambió. Para ayudar a las AFPs y a pedido a las AFPs, que tanto daño le han hecho al país, evidentemente, se puso que el aporte sea 100% de la empresa. Lo cual es absurdo. O sea, el trabajador es como un sueldo adicional. El trabajador no aporta nada. Aportan por él. Y en otras partes del mundo, el trabajador aporta lo suyo. El empleado aporta lo suyo. Acá no. Entonces, la pregunta es, tú pones al trabajador del directorio, pero no aporta nada. Entonces, ¿cuál es el tema del trabajador? No está protegiendo su aporte porque no aporta nada. No, te entiendo, te entiendo. El que debería manejar el Instituto de Seguridad Social o el Salud es el que más aporta. O sea, el directorio debe reflejar los aportes. Y el que más aporta es en la empresa privada y el Estado, en tanto en cuanto tiene trabajadores. Entonces, entre los dos debería manejarlo. Pero no puede, de ninguna manera, el Estado elegir a su presidente. El presidente se elige en el directorio. No. Estoy de acuerdo. Víctor Andrés, yo no sabía que tenías una coincidencia tan cercana con Jorge del Castillo respecto a cierta ojeriza que le tienen ambos a Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Te escuché el otro día ser muy crítico respecto a la solicitud de protección que ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué en Salas Arenas no te parece un buen presidente del Jurado Nacional de Elecciones? A ver, a ver, yo lamento. No, no es que lamente, pero me parece raro que coincida con Jorge del Castillo. La verdad que no me explico en nada. Yo lamento, ¿no? Y menos en sus ideas. O sea, yo no es que lamento mucho, pero sencillamente... Es una broma, pero yo puedo conseguir también con muchas personas más en muchos temas. Seguro, seguro. A ver, yo creo que aparte de los inconvenientes y de los problemas que ha suscitado la presencia de Salas Arenas en el Jurado de Elecciones, que no quiero analizar en este momento diversos problemas, pero lo que sí me molesta como peruano, como patriota, que un presidente de un poder del Estado, porque en el fondo es casi casi un poder del Estado, esté pidiendo ayuda del extranjero para proteger a él y a su familia. Me parece desastroso. Me parece que nos deja mal a todos. Él queda pésimo, pero no deja mal a todos los peruanos. O sea, no tenemos seguridad en el Perú. Claro, sabemos que hay poca seguridad, pero los líderes del Estado peruano se quejan ante un gobierno extranjero que no tienen seguridad. ¿Cómo queda el ejército, la fuerza aérea, la marina, la policía? Es decir, hasta los bomberos quedan mal. No me parece bien. Me parece que es una falta de hombría. Me parece que es una falta de amor al país. O sea, ponerle... ¿Qué dirán los extranjeros? ¿Qué dirán los inversionistas? ¿Qué dirán los turistas? Que el presidente de un buen Estado de Perú pide ayuda afuera por seguridad a él y a su familia. ¿Para qué vas al Perú? ¿Para qué visitas al Perú? ¿Para qué inviertes en el Perú? Si ni siquiera puede... El Perú puede cuidar a sus autoridades. Me parece desastroso. Mire, mi padre ha sido presidente del Congreso Nacional de Elecciones. Yo le tengo una gran simpatía a esa institución. Y mi padre estuvo 20 veces amenazado en época de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. O sea, el señor César está buscando protección de la pestilencia, que son cuatro gatos, cuatro imberbes forajidos que hay por allí, que dejan rosas blancas a las ONGs. Ante eso nos estamos protegiendo. Y el Estado peruano, con un ejército glorioso, con Quiñones que acaba de celebrar su aniversario, nos puede proteger a una persona, que además anda con circulina y con dos carros de seguridad, entra y sale, con ocho o diez guardaespaldas. No me parece, o sea, esa noticia que ha dado la vuelta al mundo le hace un daño tremendo al país. Tremendo al país. Muy bien. Víctor Andrés, me tengo que ir. Muchas gracias siempre por darnos algunos minutos de sus reflexiones políticas, con toda su experiencia y su trabajo político en el Congreso y en el partido. Muchísimas gracias. Gracias también. Hasta luego. Víctor Andrés García Velaúno estaba con nosotros. Siempre todas las tiendas políticas son bien recibidas en nativa. Lo agradable es conversar con todas ellas. Todas, por supuesto, las que tengan carácter democrático. Sin duda.